Lo que te quería preguntar es, en base al trabajo del que estábamos hablando, los estudios, los resultados a los que llegaste, es si de alguna manera podés caracterizar o mencionar algunos rasgos del estudio que te parezcan relevante para poder caracterizar el modelo económico de actual. Bueno, no sé si para caracterizar el modelo económico actual, porque eso requeriría más elementos de los que yo manejo en el trabajo. Yo creo que el principal resultado al que llegué es que traté de estimar cómo se repartían los ingresos que se generaban anualmente en el Uruguay entre grupos sociales y llegué a un resultado, básicamente, que es que en este periodo que estudio, 2008-2014, el capital en promedio tuvo unos 15.000 millones de dólares anuales. 15.000, 16.000. Y los trabajadores asalariados, tal como identifico ese grupo de obreros y empleados, tuvieron un poco menos de 10.000. Entonces, ¿por qué ese periodo 2008-2014? Por la disponibilidad de información. 2008 es el primer año en el que la reforma tributaria está funcionando a pleno. Entonces, la DGI nos informa de cuántos son los ingresos del capital grabados por el IRAE o por el IRPF. Y nos informa también, con esos trabajos que le llaman gasto tributario, nos informa de cuántas ganancias del capital fueron exoneradas. Cuánto de IRAE y cuánto de IRPF. Entonces, es con esa información, y 2014 era el último año, entonces es con esa información que yo puedo estimar el total de ingresos del capital y encontrarme con que la encuesta continua de hogares registra una cifra que es el 10% de lo que registra la DGI. Y entonces yo le llamo una paradoja que es que las familias uruguayas declaran más ingresos del capital en la DGI a donde tienen que ir a pagar que a la encuesta de hogares, que es solo con fines estadísticos, claro. Pero bueno, hay muchas razones. Una, que probablemente la encuesta de hogares se esté preguntando mal, y dos, que los encuestados estén contestando mal, que no tengan una idea muy exacta de qué son los ingresos del capital y qué sí. Aunque lo cierto es, Jorge, que a partir de la reforma tributaria han sido mucho más, los controles, digamos, han sido mucho más estrechos, ¿no? En el CRIVE han caracterizado el nivel de ingreso de familias o de empresas a través de indicadores indirectos y allí se van a investigar. Por lo tanto, y las declaraciones anuales que se indicaron. Por lo tanto, en la dirección de estadística ya no es tan fácil de la evasión. Es decir, la evasión cayó mucho, no tanto, lástima que no tanto en el IRAE, en la renta de capital, pero es cierto que hicieron un trabajo efectivo allí, ¿no? Sí, claro. Yo estaba, porque yo manejo la estimación de la evasión, ¿no? Y hay una declaración, es una mesa redonda del año 2017, donde el director de la DGI, Serra, dice que en ese momento, año 2017, la evasión del IRAE se estimaba en un 40%. O sea que de cada 100 pesos de IRAE que se pagaba, había 40 que se evadía. Eso es tremendo, fíjate. Pero que unos años antes era el 60%. O sea que la DGI venía presionando, investigando, controlando y logrando una reducción muy importante de la evasión del IRAE. O sea que los que no aportan son los que piden que bajen el costo del Estado. Claro. Está difícil eso, ¿no? Sí, eso lo decía Álvaro García en esa mesa redonda, ¿no? Decía, no se precisan más impuestos. Lo que se precisa es que los impuestos que hay aprobados se paguen. Porque claro, si la... Me gustaría recordar cuando, antes del 2005, andábamos por ahí, creo que, no sé, no me acuerdo, Florida creo que. Andábamos por Florida, y aquel hombre que creo que era tambero, no me acuerdo bien qué propiedad tenía, si era de la lechería, su producción o de qué era, que nos decía que a él, que le pongan más impuestos, menos impuestos, el nuevo gobierno que ya se venía a venir, no era su problema. El problema eran los controles. Sí. Ese era el problema. Pero, pero... Por eso no quería saber nada con el impuesto a la reforma parlamentaria, ¿no? Hoy el candidato, el partido que ganó en México, en Morena, con López Obrador al frente, la mayoría del gasto social que tiene implementado está basado en dos cuestiones. Uno, bajar la evasión, y el otro, eliminar la corrupción. Así que, te das cuenta de la importancia que tiene este tema y de darlo a conocer, ¿no? Como lo está dando ahora, Jorge. Sí, yo ahí cito lo que es mi fuente, ¿no? Sí, no, no. Que es la DGI. Los trabajos de la DGI que son fundamentales, tanto los que han hecho de estimación del gasto tributario, o sea, cuánto deja de percibir el estado de los impuestos por exoneraciones, como las estimaciones de la evasión. Ellos estiman la evasión del IVA desde hace mucho tiempo, y yo, que soy amigo de González Amilivia, que es el director de estudios económicos más conocido en la facultad como el Kiwi. ¿14? Sí, ¿14 más o menos? Fue una, el Uruguay es de los países latinoamericanos que tienen menor evasión de IVA, o tal vez el que tiene menor, ¿no? Se ha hecho, entonces la DGI estaba focalizada en eso. En cierto momento dijeron, bueno, vamos a empezar con el IRAE también. Empezaron a trabajar estimaciones de evasión del IRAE. Recuerdo que hace algunos años, cruzando información, detectaron que había 3.000 productores agropecuarios que declaraban pérdidas, productores de más de 1.000 hectáreas de superficie. Exactamente. Entonces ahí la DGI se puso a investigar, y bueno, pusieron algunas multas, otros era por falta de información. No fuimos de la pregunta que había planteado Pamela, que decía, bueno, esta distribución, ¿cómo se inserta en un modelo que está funcionando hoy? Creo que decías tú. Sí, o sea, más bien por el hecho de que, si bien se analiza la participación, digamos, dentro del PBI, también es cierto que, si bien con las restricciones para la información, después a los datos disponibles, justo en el periodo 2008-2014, hubo también un importante crecimiento de la economía, que tal vez eso también resulte interesante, a la luz de los resultados que obtuviste, ¿podrá ser alguna apreciación al respecto? Claro. O sea, ese periodo de 2005 a 2014, la tasa media acumulativa anual de crecimiento del PBI fue de un poquito más del 5%, 5,1, algo inédito. No hay, desde que se estiman estas cifras, y no sé si en el trabajo que vos participaste en el Instituto de Economía, sobre el PBI de principios de siglo. Se acerca al periodo del 43 al 51. Claro. Están cercanos. Anda por el 5. Cercanos, sí, anda por el 5. Pero de la segunda mitad del siglo XX, había, la mejor década era del año 89 al 98, que el PBI creció al 3,5% en ese promedio en esos 10 años. Entonces, estos 10 años del siglo XXI son espectaculares. Entonces, si bien en el trabajo yo digo que el periodo que analizo es corto, tuve que hacer algunos supuestos. Siempre tomé el supuesto de mínima para no sobrevalorar los ingresos del capital. Y eso me dio como resultado que los porcentajes del PBI que captaba el capital y los trabajadores, los obreros y empleados, eran relativamente estables. Así que, más que buscar una tendencia, yo prefería buscar un promedio. Ahora, de ese promedio, de esto que les decía, el capital, unos 15, 16 mil millones de dólares, los obreros y empleados, se acercan a los 10 mil millones de dólares, lo que es notorio es que la masa salarial que reciben los obreros y empleados creció significativamente, creció más que el PBI. Por dos razones. Una, que es muy conocida, el aumento del salario real. O sea, de 2005 a 2009 subió un 25 o 26%. Del 2010 al 2014 subió alrededor de 15% más. Entonces, hay un efecto del aumento del salario real que se refleja. Pero, además, hay un aumento del número de trabajadores asalariados. Muy importante. Entonces, esos dos elementos llevan a que la masa salarial, que perciben los obreros y empleados, haya aumentado más que el PBI y que, por lo tanto, se puede percibir cierto efecto redistributivo con estos indicadores. Y hay otra cosa en torno al capital. Por lo general, escuchamos de la importancia de la inversión extranjera y, bueno, las políticas van a los mayores las políticas se enfocan a la atracción de la inversión extranjera y, sin embargo, en un proceso de crecimiento, digo, esto es en términos del PBI, un PBI creciente. Si lo miráramos en términos absolutos, sí, la inversión extranjera creció como en toda América Latina. Pero en términos del producto y su participación, bajo. Claro. Entonces, y la que subió precisamente es el capital nacional. Sin embargo, las exoneraciones, la zona franca, etcétera, etcétera, son fundamentalmente, hace pensar un poco, ¿no? Hacia el capital extranjero. Sí, la mayoría de los análisis coinciden en un proceso de extranjerización de ciertos medios productivos, de medios de producción. Sí. Ahora, ¿cómo compatibilizamos con el, digamos, la rentabilidad que obtiene la inversión extranjera? Esa sería otra. Porque sí tiene también deuda externa, sí. Claro, pero el, yo, a partir de la información de la DGI, de lo que grava el capital por impuesto a la renta de las actividades económicas, por impuesto a la renta de no residentes, por impuesto a la renta de las personas físicas, categoría capital, ¿no? Intereses, utilidades que se reparten, etcétera, más lo que la DGI exonera de estos impuestos, puedo identificar un piso de una masa de ingresos del capital. Luego, el balance de pagos que construye el Banco Central me dice, bueno, se enviaron al exterior por concepto de utilidades e inversiones directas tanta cantidad de miles de dólares, de miles de millones de dólares, y por concepto de intereses de deuda externa, tantos otros. Entonces, de ese total que pasó por la DGI, yo puedo restar esto que estima el Banco Central y decir, bueno, tal parte de los ingresos del capital fueron al capital extranjero, ya sea inversión directa o ya sea compra de deuda pública, y el resto es del capital nacional. O sea, yo por lo seguro. Ahora, dentro de la rentabilidad de la inversión extranjera en el país, la que parece que, digamos, que mantuvo en cierto nivel de participación a toda la rentabilidad del capital, parece ser la de la rentabilidad más a la especulativa, es decir, los intereses y los intereses de la deuda pública, porque esos intereses bajan bastante en el proceso. Ahí, digamos, desde el Ministerio de Economía, fundamentalmente, y yo creo que fue así, siempre se le se puso en un plano muy importante lo que se denominó la gestión o la administración de la deuda pública a partir de 2005, que llevó a cambiar plazos, monedas, etcétera, dolarización también, de tal forma de que la rentabilización de la deuda en el periodo, por lo menos en el periodo, fue bajando y una de las cosas que decíamos con Gabriela es de tal forma que por primera vez los pagos por intereses de la deuda son inferiores al gasto en educación. Entonces, a ver si interpreto bien el resultado que tú tienes ahí. ¿Es así? Bueno, yo la, el gasto en educación no lo tengo, pero si decimos el resultado de esta rendición de cuentas lleva a que el gasto en educación esté un poquito por encima del 5% del PBI, los intereses de la deuda externa andan en torno al 3% del PBI. o sea que el pago de interés de deuda externa sería inferior. Sigue siendo inferior. En todo el periodo yo creo que por un lado la magnitud de la deuda aumentó porque claro, cada punto del PBI de déficit fiscal significa 500, 600 millones de dólares más de endeudamiento, ¿no? Sí, sí. Más la política de... La emisión se ha dejado de lado como elemento de financiación. por los objetivos de estabilización de precios. Entonces la magnitud de la deuda fue creciendo. La relación con el producto creció poco porque el producto creció mucho. Pero también el país se benefició de que las tasas de interés internacionales se vinieron a pique. Entonces el Uruguay paga la tasa de las letras de los valores públicos que emiten los Estados Unidos más un riesgo país que anda por el 3, 4%. Entonces esa deuda que se contrajo se contrajo con tasas de interés muy bajas. Por eso ahora la preocupación hay un par de preocupaciones en la política económica, en el equipo económico que es uno las tasas de interés empezaron a aumentar. De aquel 0,25 ahora están en dos y algo la básica de referencia norteamericana. Y dos, el porcentaje de deuda sobre producto sigue creciendo. Entonces nos observan las calificadoras de riesgo y empiezan a preocuparse y a observar ese fenómeno. De ahí que yo comparta la preocupación por bajar el déficit porque déficit es deuda pero aritméticamente el déficit se puede bajar de dos maneras comprimirse el gasto o aumentar los ingresos. Yo soy partidario de lo segundo aumentar los ingresos. cuando da como ese caso. Bueno, yo cuando hago la estimación de los ingresos del capital digo bueno acá están y la presión fiscal sobre estos ingresos es muy baja anda por el 7% ¿no? entre las exoneraciones y la evasión claro que un 7% promedio sobre los ingresos del capital pero los que lo pagan pagan mucho más porque hay parte que no paga nada entonces eso que me lleva bueno tal vez sigue vigente lo que se acordó en el congreso programático del frente que como recordarán este tema de las exoneraciones fiscales estuvo muy discutido un debate muy tenso finalmente se llegó a una posición de consenso que fue decir bueno se estudiará la posibilidad de modificar de reducir las exoneraciones a las inversiones pero lo cierto es que se sigue insistiendo con el mismo instrumento y hoy la inversión ya no responde de la misma manera que respondía antes más allá de que antes tampoco lo compartíamos en los niveles de exoneraciones pero hoy si se prueba porque la gráfica es clarita baja la inversión y se mantiene las exoneraciones el mecanismo que puede ser útil en algún momento de la historia no lo sé en estos países que han demostrado en los últimos tres años 2015 16 17 exactamente la inversión privada la inversión extranjera y la inversión pública todas se contraen y el sistema de incentivos es el mismo no se les quitó ni se les agregó nada ahora ¿por dónde operaría o propondría yo que es bueno esta no es exactamente una ley de promoción de inversiones porque lo único que hace es darle más rentabilidad al que tiene capital yo creo que para promover la inversión habría que focalizar en la pequeña y mediana empresa nacional en los productores agropecuarios familiares y recurrir al crédito al crédito barato y de largo plazo supervisado que les permita incorporar innovaciones tecnológicas recibir capacitación aumentar la productividad de sus campos aumentar la superficie darle más dinero al instituto nacional de colonización para que pueda comprar más miles de hectáreas por año yo iría por ese lado quiero volver sobre los ingresos porque nosotros tenemos una definición más o menos una definición la cual nos movemos sobre el tema fiscal que ha sido una insuficiencia de ingresos para el programa del Frente Amplio claro porque el programa del Frente Amplio se ha llevado adelante en aspectos como el de la salud la educación que tiene que ver también con esto de las exoneraciones porque el programa contempla pero Héctor me dejaron me es una tonta pero es terminamos cositas sencillitas de preguntar acá adentro que lo había hecho antes y después nos seguimos en esta que es más grande más profundo yo quería volver a la mía dejame la sencilla que si en esos profesionales que lo había dicho antes es para salir de las cuestiones más de instrumentación si en esos profesionales que marca el cuadro A2 dentro de los asalariados que se ve que aumenta y que fueron uno de los favorecidos de esta etapa en la distribución del ingreso esto puede tener que ver con los salarios docentes específicamente no, no los docentes aunque sean profesionales están en la categoría de docentes ¿no? empleados obreros y empleados en este caso sí están dentro del grupo de los obreros y empleados trabajadores por tipo de ocupación trabajadores de los servicios de servicios de educación esos son profesionales sobre todo de la actividad en las empresas públicas en los ministerios en la actividad privada profesionales que si bien tienen un salario porque tienen una actividad permanente controles horarios tareas como los obreros y los empleados por su condición de profesional universitario tienen mecanismos de negociación de sus ingresos distintos y niveles de ingresos que también son distintos independientemente de que dentro de esos profesionales hay abogados y economistas que comprometidos con las luchas de las organizaciones populares y otros que están al servicio del capital los que escriben en el diario el país en el diario el observador los analistas de los canales de televisión radio zarandí es una de las cuestiones que Jorge aporta muchísimo en esta visión y en la visión cuando tú dices los gerentes etcétera cómo van al capital del ения en el 时候 de luchas un a a a a Gracias por ver el video.